En efecto compañeros en estudio me encuentro con Jessica López de Pinturas Los López de Copán Ruinas. Cuéntenos Jessica, ya están ofreciendo ustedes diferentes tipos de pinturas, así como también algunos productos derivados. Cuéntenos. Pues en primer lugar, mi nombre es Jessica y gracias por este espacio para promocionar nuestra pintura. Muchas personas ya conocen nuestra marca. Está la marca más económica de la cubeta 980, la colorámica de Sherwin-Williams y la más alta que es la de 2300 ya la preparada y 550 el galón. ¿Hay diferentes presentaciones, diferentes tamaños? Sí, está el galón, el cuarto y la cubeta de diferentes calidades. Cuéntenos, ¿cuál es el precio de la cubeta? De la cubeta la más económica vale 980, después la sigue la un poquito más de alta calidad, vale 1500 y está la preparada que vale 2300. ¿Ustedes también hacen otros colores con las máquinas que ustedes les cuentan? Sí, el color que usted escoja o el color que no tenemos en nuestra cartilla, usted trae una foto o alguna muestra y nosotros le hacemos el color que es. Exacto. ¿Para esta temporada están ofreciendo algunas promociones? Sí, tenemos la promoción por la cubeta preparada de 2300, se lleva un galón de la misma calidad y está la cubeta colorámica, en dos cubetas hacia arriba le regalamos la masía. ¿Las personas que quieran más información o que quieran ubicarlos, dónde están ubicados? Estamos en el barrio en Centro, Contigua Buenavaleada. Ok, ahí es donde se pueden ubicar, ¿tienen alguna página en Facebook también? Sí, tenemos la página en Facebook que se llama Centro de Pintura Los López, entonces pueden hacerte cualquier cotización o cualquier pregunta que nosotros vamos a estar respondiendo. Muchísimas gracias Jessica López de Pintura Los López en Copán Ruinas. Al par de Buenavaleada, aquí en Barrio y el Centro se encuentran ofreciendo diferentes productos de pintura, así como también las herramientas que se necesitan. Así que ya sabe dónde venir a comprar la pintura para embellecer su hogar en Pintura Los López en esta ciudad. Con las imágenes del compañero Cuenet Portillo por ACTV Internacional, les informó José René López.